En la nostalgia y el dolor No quise nunca refugiarme Y cuando te hablo de mi Cuba en la canción Es con la alegría que yo siento al recordar Si me preguntan dónde vas Respondería de dónde vengo Pues este viaje me parece circular Y mi tangente siempre tiende a monte adentro Alas me dio la vida Vuelo bien alto hasta que mi canción se inspira Sueño de buen cubano Cantar el son cuando se escapa de mis manos Y donde quiera que tú vas Tu patria llevas en el pecho Como un tapuaje ahí en tu forma de pensar Como el deseo de vencer y del regreso Abuelos, padres dejarás Hermanos y amigos de la escuela Pero qué lindo es a tu tierra regresar Y saludar con fiesta y canto lo que queda Alas me dio la vida Vuelo bien alto hasta que mi canción se inspira Sueño de buen cubano Cantar el son cuando se escapa de mis manos Oye, pa'l monte Mira qué lindo son mis palmares Mis arrabales Oye, caballeros No me digan guajirito ni nada de eso Dejen el relajito Que yo me pongo como me pongo Dice Ay, 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 ay Amique, miñongo Ya, ay Amique, miñongo Aceres con Ay, ay, ay Amique, miñongo Eriza mío Tú sabes que la pongo, nene Así que recógnete Para todos los cubanos que están regados por el mundo Los que están en Cuba H.E. H.E.